Por este estreno, haber reconocido Y nada más que me quede Y nada más que me quede ¿Cómo dice? ¡Muera chaveta! De la verdad que no me quede En tu recorrido En el próximo barrio Acabamos el sentido En el urlado hasta la casa Pues te voy a volver Por cancho de gas Porque de la acuera Y beautyes mujer Empezó En tu recorrido En tu recorrido En tu recorrido En tu recorrido ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!